Todos tenemos algo que contar, a veces en cinco minutos, a veces en más. Cuéntame algo de tu vida, con quién sueñas, con quién caminas. Cuéntamelo ahora, te quiero conocer. Bueno, ella fue la primera mujer que se convirtió en ministra de Estado. Bueno, ya saben de quién hablo, de Mercedes Cabanillas Bustamante. Muchacha traviesa en su chiquititud. Hoy día nos va a contar en cinco minutos por qué algunos en su barrio decían, ya viene Mechita. Muy bien, tengo cinco minutos con Meche Cabanillas. ¿Cómo estás? Feliz de estar contigo aquí. Gracias. Te puedo tutear, ¿verdad? Pero por supuesto. Muy bien. Entonces, ¿es verdad que en el barrio decían, uy, ahí viene Mechita? No, en el barrio había una muchachada muy integrada. Claro. Yo he sido la del centro de Siete Hermanos y siempre estuve de cola de mis hermanos mayores, los seguía a todas partes. Y yo me entretenía también, observando sus juegos o algunas veces participando, ¿no? O sea, era lo que se dice un mataperro, así de barrio, que salía, jugabas con todos. Jugaba con mis amigas y también eventualmente juegos mixtos, ¿no? Por ejemplo, cuando jugábamos Mundo, era mixto. Era mixto. Hasta Soga, cuando saltábamos la Soga, también era mixto. Otras veces observaba como... Las escondidas eran mixtas. Las escondidas. Cuando volaban las cometas, por ejemplo, ¿no? Que uno iba a un lugar donde había vientos fuertes, ¿no? Porque por el Breña era la pampa de la cocinera, así se llamaba. Ya. Donde ahora es el Estadio Laú. Y ahí mis hermanos volaban sus cometas, ¿no? ¿Sabes volar cometa todavía? Bueno, sí, sí sé, porque he observado tanto que claro que sé. Claro, hay que correr primero. Claro, y además empezar a jalar, administrar es la palabrita. Así es. Y mata gente. Mata gente. Siete pecados, todo. Todo, estatuas, yaces, de todo, las muñecas, por cierto. Bueno, claro. Lo que más me jugaba era yaces, me gustaba mucho jugar yaces. ¿Eras campeón en yaces? Yo sí, daba pelea, daba pelea porque había todas las... ¿Llegabas hasta Levy con palmadas o chino? Todo, pasaba por este chancho, Levy, palmada, palmada ligera, palmada china, palmada china ligera, palmada con besito. ¿Todo? Todo, todo, por supuesto. ¿Y con tus hijos habrás jugado? Y con mis hijos he jugado muchísimo. Primero yo he sido mamá y compañera de juegos con ellos, ¿sabes? Yo les enseñé a leer a ambos, los mandé ya al colegio, previamente al nido, pero a los cinco años ellos ya sabían leer. ¿Tú les enseñaste a leer? Yo les enseñé a leer con un método muy activo, gráfico, visual, sonoro. Y todo, ¿no? ¿Y quién te enseñó a leer a ti? Bueno, yo en el colegio, en el jardín de la infancia le llamaban entonces, ¿no? Claro. Ahí, por supuesto, pasé por el salón amarillo y el salón verde, me acuerdo. ¿Cómo te acuerdas de todo, Dios mío? Además que me encanta mi colegio. Tienes buena memoria, ¿no me sé? Sí, sí, y mucho orgullo de mis colegios. Yo hice parte primaria y secundaria en el Rosa de Santa María. ¿Ya? Grandes recuerdos. Con los chicos de Guadalupe hicimos un club de promoción. Así que buenos bailongos, recolección de fondos. O sea, ha sido lo que dicen una muchacha traviesa, despierta. Sí, inquieta, he vivido bien, he sido brigadier de mi promoción, hemos hecho travesuras, muchas travesuras con todo el equipo de compañeras y chicas que nos vemos de vez en cuando. Claro, claro, y por eso es que en el partido te tienen miedo. No, no hay miedo. Eres una mujer de... La política es de competencias, ¿no? Sí, claro. Tienes que ser competitivo, es verdad. ¿Eres una mujer fuerte de armas tomar? Me definen así, pero creo que soy de ideas firmes, de posiciones definidas y me gusta decir las cosas frente a frente, algo que no es práctica común en política, pero a mí sí, por eso es que en esa parte no soy muy política. Prefiero siempre decirlas de frente, ¿no? Mejor. Y también agradecería que me las digan de frente, por supuesto. Sí, bueno, pero a ti varios puñales se han caído, ¿no? Sí, pero ya aprendí a ponerme mi escudo. Tu chaleco. No solamente por delante, también por la espalda. Un buen chaleco. ¿Perdonas rápido? Sí, porque me parece, y soy gémenis, los gémenis no tenemos eso tan acentrado, ¿no? De la molestia, la mortificación, el rencor, la venganza, ¿no? Pasamos de un estado a otro estado muy rápidamente. Y eso es bueno, olvidamos rápido. Sí, pero también son muy cambiantes. Sí, dicen que somos duales, ¿no? Sí, Dios mío. Pero lo positivo es que hacemos varias cosas al mismo tiempo, ¿ah? Y las mujeres, de hecho, ya hacemos varias cosas al mismo tiempo. Los hombres no, los hombres se enredan en una sola cosa. Las mujeres estamos cocinando, estamos mirando a los hijos, estamos viendo las tareas. ¿Qué cosa te falta hacer, digamos, a estas alturas de tu vida, de tu partido? ¿Qué te gustaría emprender, aprender, no sé? Quizás hacer, a mí me fascina, tengo vocación de servicio, hacer, hacer cosas, hacer obras, ¿no? Eso a mí me encanta. No solamente a través del partido, asociativamente, no hay necesidad de ser tampoco una autoridad, sino colectivamente. Pero personalmente, ¿algo que te provoque, no sé? Mira, he hecho de todo, prácticamente de todo lo que yo gusto o he gustado de hacer, porque bailarina no sería, ¿no? Bailo, pero no tengo... Pero ¿por qué no? Puedes aprender a bailar flamenco, por ejemplo. A zapatear. Me zapateo un buen guay, ¿está? Un buen guay, ¿no? Canto, aunque no tengo voz ni tono para cantar, pero sin muchas letras, me gusta la música. O sea, que tengo que decir que Meche ha hecho lo que ha querido, que ha vivido bien. Sí, he vivido, he vivido bien y he vivido bien sano. He vivido con la tutela de mis padres, tengo a mi padre vivo, que es una bendición de Dios, mamá se fue, una pena. ¿Cuántos años tiene tu papá? 92 años. ¡Guau, qué suerte! Sí, es un tronco muy fuerte, muy sano, nunca fumó, nunca tomó, fue un gran trabajador. Entonces, esas virtudes creo que nos están pasando. Entonces, esas, tranquila y serena. Tranquila y feliz, además, con el futuro, ¿no? Sobre todo, esperanza de mis dos hijos, ¿no? Verlos realizados, me encanta verlos realizados como profesionales. Por supuesto, y a mí me alegra verte serena, tranquila y feliz. Muchas gracias, a mí, a los cariños. Gracias, Meche. Gracias, a mí, a los cariños. A veces en cinco minutos, a veces en más, cuéntame algo de tu vida, con quién sueñas, con quién caminas, cuéntamelo ahora, te quiero conocer. Cuéntame algo de tu vida, te miro y no te conozco, pero quiero aprender de ti. ¿Cómo hiciste para llegar hasta aquí? Cuéntame algo de tu vida. Cuéntame algo de tu vida. Cuéntame algo de tu vida. Cuéntame algo de tu vida.